Doctor, ¿cuáles han sido las conclusiones, por favor, a las que se ha llevado? Bueno, sí, las conclusiones de las llevadas aquí en el municipio de Caesadé, con la participación de la máxima autoridad, alcalde municipal, consejo municipal, representante de Catastro, asesor jurídico del municipio, y nosotros presentes también con la jefa de unidad jurídica de CDG, también personal que nos ha acompañado para sostener una reunión previamente a tomar alguna acción legal referente a la destrucción que ha sufrido el centro de acogido de propiedad de CDG. En ese sentido, una vez se ha reunido con las autoridades pertinentes, se ha llegado a las siguientes conclusiones. Uno, de que los trabajos se paralicen dentro de la jurisdicción de CDG dentro de su terreno. Dos, la reposición inmediata de la destrucción que se ha efectivizado de parte del municipio, más propiamente en el alambrado que se tiene destruido, que tiene que ya de una vez reponer esa situación. Y la tercera conclusión es de que ellos, nosotros no estamos en oposición de los proyectos que se tienen en la alcaldía, más bien es un beneficio colectivo. Como también CDG es que está al servicio de todos los niños y adolescentes y de la tercera edad. En el sentido, se ha arribado de qué, de que se trabaje técnicamente, jurídicamente, administrativamente con todas las normas legales vigentes, para qué, para no entrar en el campo del ilícito penal, tanto el municipio, tanto CDG, y que se actúe conforme a la ley 482, la 182, para qué, para hacer el convenio intergubernativo y hacer la situación de expropiación por utilidad pública del municipio. Entonces, esa propuesta lo van a hacer llegar hasta el 20 de este mes, indefectiblemente es el compromiso del señor alcalde. Y nosotros estamos en la espera de la situación para poder dar un manifiesto total. En caso de que se incumpliera esta situación, no haya esa opción. Y la norma nos llama a decir esa situación, de interponer la querella correspondiente ante el Ministerio Público, en contra del municipio, en contra del alcalde municipal del gobierno autónomo de Caizadell. Son esas tres conclusiones que se han llegado en esta visita que se ha efectivichado, a cargo de la directora, la señora Hilda Suyo, como también del señor gobernador.